Hola amigos de las quebras, estamos aquí en un videotutorial Si, un videotutorial, de acuerdo El otro día empecé a jugar a Monster Hunter Online Y hay gente que me preguntó como poder jugar Esto es un Monster Hunter gratuito, de acuerdo Para ordenador y tiene unos gráficos super chulos Pero el problema es que solo está para China De acuerdo, y nosotros, los latinoamericanos Los españoles, los del resto del mundo Que no estamos en China No podemos acceder de forma normal Y hay un montón de problemas, de acuerdo La cosa es que personalmente no tuve grandes problemas Para poder entrar a jugar La cosa es que tenéis que saber Cómo se hacen, de acuerdo Así que este vídeo tiene la finalidad de enseñaros Cómo entrar a jugar a Monster Hunter Online Y jugar con toda la normalidad Además os pondré un link a un parche en inglés Que funciona perfectamente No está totalmente traducido el juego, de acuerdo Traduce las cosas básicas Los objetos, algunas quests Y cosas por el estilo, de acuerdo Los monstruos Lo necesario para jugar a Monster Hunter, de acuerdo Ya sabéis que Monster Hunter es un juego basado en las peleas En cazar Fabricarte armaduras Ir con compañeros a pelear Y cosas por el estilo, de acuerdo Así que este vídeo tratará de eso Es más difícil registrarte para el Fantasy Star Online 2 Que para este juego En serio, lo digo Lo que más me costó a mí Fue actualizarlo Porque se descarga las autorizaciones del servidor chino Y me tardó unas 5 horas Fue lo único Pero, en fin Os voy a explicar lo que yo hice, de acuerdo Tengo aquí todos los links abiertos Estará todo en la caja de comentarios, de acuerdo Así que si os falta algún enlace Mirad en el vídeo, en la caja de comentarios Que lo tendréis todo Primero de todo Esto es como lo hice yo, de acuerdo Este es el vídeo de una señorita Muy amable inglesa Que yo hice paso a paso La mitad de las cosas que hice Porque hay un momento Que te dice que vayas a una página De ideas chinas Para generar una idea real De un ciudadano chino Yo esa parte no la hice Porque me pareció muy rebuscada Y fui a buscar una alternativa Así que os voy a decir exactamente Lo que yo hice, de acuerdo Primero de todo, si os veis inglés Simplemente abrir este vídeo Verlo entero Que es mucho mejor que el mío Está mucho más simplificado Y es mucho más rápido Lo podéis hacer todo lo que hay aquí Y os saldrá A mí no me gustó la parte de la idea esa Así que me busqué de otra manera Así que os voy a decir como lo hice yo Podéis mirar la mitad del vídeo Que es como lo que hice yo Que voy a explicaros ahora paso a paso O mirarlo entero Y hacer todo lo que pone aquí Sin problemas Yo hice lo siguiente Me vi la mitad de este vídeo Lo primero que te dice es Que vayas a esta página La tenéis en la caja de comentarios Le deis a esto rojo Que esto es descargarse el juego Tal cual Esto es el installer Esto os va a descargar todo el juego En vuestro ordenador Y os dejará los archivos En una carpeta Donde vosotros elijáis Le dais aquí Y a mí no me lo volverá a descargar Porque yo ya lo tengo descargado A ver Ahora aquí debería abrirse Tranquilamente Ahí está Veis lo tengo todo descargado Y la versión 2.0.11.46 Esto se tiene que actualizar ¿De acuerdo? Que fue la parte que más me costó a mí 8 gigas de juego Me descargó muy rápido esto Pero la actualización fue bastante así Una vez tengáis esto Dejáis esto bajando Y mientras baja Haced lo que voy a hacer ahora ¿De acuerdo? Esta es la parte peliaguda Entre paréntesis Para jugar a Monster Hunter Online ¿Vale? Tenéis que Primero de todo Tenéis que venir a esta página Pero no entréis En el modo normal Esta página está pensada Para que se lea Desde el Internet Explorer O desde el incógnito del Chrome Yo voy a entrar en el incógnito del Chrome Lo podéis ver ¿De acuerdo? Voy a dejarla como estaba Que era en... Para que lo veáis ¿De acuerdo? Voy a coger el enlace Voy a abrir una pestaña Del privado del Chrome Y voy a entrar Sin más Esto será lo primero que veréis Cuando entréis a esta página Veréis Todo en chino ¿De acuerdo? Que no cunda el pánico Venís aquí A esta pestañita Ponéis English Cambia todo Algo mucho más entendible Tenéis que utilizar lo siguiente Un email real Y un móvil real Creo que hay páginas De móviles desechables Yo ya no sé muy bien Yo eso no sé muy bien Cómo va Eso ya es cosa vuestra Yo utilicé mi móvil real Y no he tenido problemas Tenéis que poner un nombre Que se cabra voladora 3 voy a poner Contraseña de entre 8 y 16 caracteres Voy a poner una yo Y aquí tenéis que venir Al prefijo de vuestro país En mi caso Yo voy a poner el de España Que sale aquí como Spain Así que voy a bajar hasta la S Me lo sé Es más 34 ¿Vale? El prefijo de mi país Pero aquí lo veis Spain Y tenéis que poner un móvil real Yo voy a poner ahora el mío Voy a quitar el monitor Un segundito Para que no veáis mi teléfono Y me van a enviar un SMS No sé si tiene coste esto La verdad No sé si os cobran el SMS No tengo ni idea A mí no me ha llegado nada raro Sinceramente Si no usar un móvil desechable Y ya está Una vez tengáis el número de teléfono Que vais a utilizar Creo que podéis utilizar páginas web Como bien he dicho antes Pero yo no conozco mucho del tema Yo voy a utilizar un móvil de red real Que no vais a ver por cuestiones Totalmente obvias Y le tenéis que dar a Send Y ahora me mandarán Un código A mi teléfono físico Que tengo aquí delante Y que no podéis ver Y nada más me llegue Podremos continuar Aquí lo tengo ya Tu número es Este Ya ir poniendo Le doy a Sync up now Y aquí tenemos El QQ number Esto es Esto es nuestro login De la cuenta ¿De acuerdo? Esto es lo que vais a poner Siempre Guardarlo en algún lado Apuntarlo por ahí ¿De acuerdo? Yo lo voy a copiar Y esto es lo que vamos a utilizar Para entrar a nuestra cuenta De Monster Hunter Online ¿De acuerdo? Vale Ahora iremos a esta página ¿De acuerdo? Estará en la descripción También del vídeo Y lo primero que haremos Es darle aquí Está todo en chino Aquí sí que no podemos ponerlo En castellano O en inglés O en nada ¿De acuerdo? Le damos aquí Ahora aparecerá aquí Que pongamos mierdas de teléfono No nos interesa ¿De acuerdo? Le tenemos que dar a esta Pestañita Y aquí ponemos el QQ number Que es esto Yo lo tengo aquí preparado también Y la contraseña Cuando nos creamos Este número ¿De acuerdo? Que es el login Que nos va a valer Para entrar a este tipo de cosas Le damos a esto Y entraremos A otra pestañita Esto de aquí Ahora mismo Es Mirad Aquí lo pone más simplificado Para que lo veáis Os voy a enseñar esto de aquí Es la guía de este señor En inglés Que es la otra parte Que es aquí Aquí nos pone Que tenemos que clickear aquí ¿De acuerdo? Aquí abajo Y nos saltaremos esta pestañita Y ahora entraremos al formulario Para rellenar el pasaporte Para rellenar la calle El nombre Etc Etc ¿De acuerdo? En esta guía De este señor tan mágico Está separado Que significa Cada cosa ¿De acuerdo? Que tenemos que poner En cada lado Aquí el nombre Aquí el pasaporte Y aquí La dirección Sin comernos la cabeza ¿De acuerdo? Vamos a coger Y aquí arriba Ponéis el nombre que queráis Yo voy a poner Cabra Por no ponerle mismo Voy a poner cohete Tres Mismo ¿De acuerdo? Aquí Lo vamos a cambiar A esta sección A la tercera por arriba Y esto será Nuestro pasaporte Ahora veremos Lo que vamos a hacer con esto ¿De acuerdo? Esto de aquí Es nuestra fecha de nacimiento Aquí yo que sé Poner 1990 Del 8 Del 10 ¿De acuerdo? Y os vale Esto de aquí Es la calle Aquí simplemente Puse cualquier mierda Y también me funcionó Yo puse esto Puse Allocation Y me funcionó Y ahora aquí La parte tediosa Donde mucha gente se raya Crear un pasaporte chino Para terminar el registro Esta página Que también estará En vuestra En la descripción del vídeo ¿De acuerdo? A mí ya le he dado Y se ha creado Un pasaporte por defecto ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a necesitar El passport number Cuando entréis aquí A esta página Que estará en la descripción Ya se os generará uno Voy a coger el passport number Y le voy a dar aquí Lo voy a meter Y vamos a darle aquí Y terminaremos el registro Si todo ha ido bien Saldrá aquí una cosa verde Está leyendo 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 Y Voila Ya está Bueno verde No tenían que ser verde ¿De acuerdo? Esto significa Que está bien ¿De acuerdo? Pensaba que era verde Pero ya está Ya podemos utilizar Este número Que veis aquí Para loggear En Monster Hunter Online Este es mi login ¿De acuerdo? No va a valeros a vosotros Pero crearos uno Y entrar con Con vuestra contraseña ¿De acuerdo? Y ahora Cuando os descarguéis El juego Ya podéis entrar Utilizando esta cuenta Y esta contraseña Y ahora simplemente Os recomiendo Que vayáis al vídeo Que os he comentado Al principio De la chica Inglesa Que tranquilamente Os va explicando Que cosas tenéis que Disbindear Cuando estéis Instalando el juego ¿De acuerdo? Antes de instalarlo Si que es interesante Que hagáis lo siguiente Tenéis que veniros A panel de control De vuestro ordenador Tenéis que venir A reloj, idioma y región Tenéis que darle A región Y tenéis que cambiar El idioma De vuestro ordenador A chino simplificado ¿De acuerdo? Antes de instalarlo Al descargarlo Da igual Pero cuando estéis instalando Tenéis que cambiar El idioma De vuestro ordenador A chino simplificado Para entrar por primera vez Luego ya podéis poner El que os dé la gana ¿De acuerdo? Sin problemas Y una vez hecho esto Yo os recomiendo Que os metáis Es que no voy a volverlo a instalar Sinceramente Esto lo he hecho Para los que sois de mi canal Y queréis jugar Y no sepáis inglés Y tal Simplemente Meteos en el vídeo De la señorita esta Que lo explica muy bien Empieza a instalarlo Y os dice paso a paso Que teclita Tenéis que ir tocando Para instalarlo Que cosas tenéis que ir Desbindeando Para que no se instale Malware chino Super rancio ¿De acuerdo? Y una vez se instale Entráis Le dais al botoncito verde Para jugar Y ya está Tranquilamente chicos Así que esto es Esto es lo que más os va a costar Que se os actualice esta mierda ¿De acuerdo? Y ya está Le dais a jugar Fijaros aquí Vuestra idea Y vuestra contraseña Y ya lo tenéis Así que nada más chicos Sé que es un tutorial Super chaputa Pero yo no hago estas cosas Y espero que me lo tenéis en No me lo tenéis en cuenta Y también os dejo esto por aquí Que os lo dejaré en la descripción Del vídeo que es un parche en inglés Que simplemente Antes de entrar a jugar Al Monster Hunter Online Le tenéis que dar a ejecutar Y tenéis el juego En inglés parcial No totalmente No está todo el juego En inglés Pero tiene cositas traducidas Le dais a ejecutar Antes de encender el juego Y ya está Así que nada más Espero que os haya servido Y nos vemos en otro vídeo ¡Gracias!